...seguirla un montón, porque enseña de chico con dos votos. Así que va a ser un placer escucharlos. Muy bien, perfecto. ¿No es que vino un teclado? Porque vino con un gana, con decisión, hizo todos los acentuarios acá, en esta manera, estudios, en esta casa de estudios, y hizo toda su formación en esta facultad, hoy, con muchos años, y la directora del Centro de Nicología, y nos va a contar un poco su experiencia durante este proyecto. Bueno, yo les agradezco que me hayan invitado y trataré de contarles un poco, y de mechar un poco, cómo seguí a ser un fólogo en este mundo que vivimos y cómo evolucionaron fundamentalmente las inspecciones públicas durante esos más de 40 años que yo tengo acá. Bien. Esa es una aportación. Desde que teníamos la primera estrella del Granado Mundial, te van a acabar con la tercera. Yo empecé en esta casa de estudios, empecé y yo entré en el año 1973. Y me recibí en el año 1978, y es una de las cosas de las cuales me voy a arrepentir toda la noche. Porque recibir ser médico en cinco años y moridas, no era sencillo, pero bueno, son las locuras que cada uno tiene en su ministro. En el año 1976, en el año 1965, yo puse mi biblioteca, acá, y después, en la primera mitad del año, en la segunda mitad del año, hice el curso de ayudantes, y en el año 1976, entré como ayudante de segunda, en la cátedra. Y ese año, en el año 1976, nosotros recibimos casi, no me acuerdo, no tienen el chile, pero eran cinco mil, seis mil alumnos, qué sé yo. La historia es que en esa época dábamos seminarios en el siglo XIV, y dábamos doce veces el mismo seminario. Doce veces el mismo seminario. Y además, había que tomar exámenes orales. Así que, desde el último que había entrado, era yo, para arriba, todo el mundo tomaba exámenes orales, y entonces nos sentábamos a tomar exámenes a las dos de la tarde, y nos levantábamos a las dos de la tarde. Porque eran millones de alumnos que uno estaba. En el año 1978, yo la recibí de México, en el mes de agosto, y yo estaba acá en la cátedra, y entonces, en ese momento, estaba bien gitado, que me dice el doctor, yo me recibí el 19 de agosto, y luego me dice, el doctor de Groni quiere hablar con él. El doctor de Groni, siempre tuvo fama de ser un señor que era un poco nervioso. Entonces, yo bajé del piso 14, porque me iba a dar clases, y me dijo, ¿por qué no tenés nada que hacer? Porque te acabás de recibir. No piensas en el curso de Micología. En ese momento, se da un curso de Micología que vimos hasta el año 2008, y que empezó dando el papá de Ricardo en el sesenta y pico, y después Ricardo fue el director, y después yo fui el director. Pero la historia es que en ese momento, era el mes de agosto, yo no podía entrar a una residencia, entonces, empecé a ir a terminar de hacer el curso de Micología, seguí viniendo al centro de Micología, seguí yendo al hospital Muniz al servicio del doctor de Groni, y en el mes de enero decía, yo estaba acá porque me había casado, en el mes de diciembre necesitaba ir a la y entonces era instructor de Biología del curso de Iglesias. y entonces en ese momento, entonces vas a saludarlo a Ricardo, y Ricardo me dice, ¿todos querés servir conmigo? Y entonces es como que el tren pasa y no se puede subir o no puede estar pasando. Y yo dije, bueno, entonces Ricardo me dice, el año que viene a esta altura del año vas a estar haciendo el curso de Medicina Tropical en San Pablo. Yo lo miré, le dije, ¿qué te lo dice? La llama Rosita que era la secretaria del Centro de Medicina y le dice, Rosita, escribí a la casa para que reserva un lugar para el año que viene para el curso de la institución. Todas estas cosas se las cuento porque es parte de la evidencia de alguien a la cual las cosas fueron pasando. La historia es que el año siguiente yo estaba en San Pablo, no con una beca en ningún lado sino porque tenía una beca paterna. El que me dio de ahí es una panadita en San Pablo. Estudiamos en San Pablo, estuve en San Pablo de enero, febrero y marzo. El curso de Medicina Tropical es el curso que se daba en la mañana a las 5 de la tarde. Se hacía la mitad en el hospital de las clínicas de San Pablo en el centro en el Instituto de Medicina Tropical que se hacía en Historiología con una diferencia. Yo le estoy hablando del año 1980. La Facultad de Medicina de Buenos Aires tenía un microscopio monocular para mostrar las cosas a los alumnos. En la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo había dos laboratorios con microscopios binocular sites y lupas estereóticas para los alumnos de grado y el curso se hacía durante ese periodo porque no había esto. Esto como para que no nos creamos que siempre fuimos los más amigos. Bueno, entonces, terminó toda la historia yo seguí yendo al Hospital de Buñiz y lo que habíamos en ese momento eran funciones de la piel divididas a hongos que son las que me dan de comer hoy todavía y ocasionalmente veíamos micosis sistémicas endémicas porque era un centro de derivación de toda la Argentina entonces veíamos un hitoclamor para construir los micosis y construir los micosis y veíamos micosis subcutáneas mucho más claramente pero que aparecían y entonces uno aprendía muchas cosas y a su vez las micosis de los huéspedes inmuno comprometidos en ese momento eran las aspergilosis intracabitragias que era el tipo que tenía tuberculosis y quedaba una mujer en el pulmón se metía en un aspergilo desarrollaba una compañía y producía lesiones que mataban a estos pacientes fundamentalmente eso después supimos que los aspergilos producieron una enorme cantidad de enzimas míticas y entonces eso era lo que favorecía todo esto eso vino todo después y que otra cosa pasaba en ese momento el pulmón se estaba haciendo un protocolo que tocó la sol fue el primer asólito a ser administrado por día oral la primera droga para el tratamiento de la micosis de ánimo y hay una enfermedad que se llama cantidades inococultanías crónicas que es una enfermedad por supuesto que es congénita en la cual hay chicos que nacen con un déficit inmunológico específico en la granja y entonces la única posibilidad que tenían era tratarlos y que toman un sol era posibilidad ¿por qué? porque había que hacer que esos chicos lleguen a la adolescencia porque o llegaban a la adolescencia y con la aparición de caracteres sexuales secundarios se modificaban su estatus frente a la enfermedad y se salvaban o se morían entonces era una cosa realmente importante bueno y por eso hicimos una gran experiencia con la candidacia inococultana de trono ahí yo les cuento lo del curso de medicina tropical después fui al cánido del colicés y ahí estudiaba algo bastante más complejo que era estudiaba la capacidad fagocítica y crítica de los patrófagos peritoriales de la patrófagos pero ¿por qué? porque la escorotricosis que era lo que yo estudiaba en ese momento era una enfermedad que en ese momento había muchos casos y ahora de nuevo muchos casos pero por dos cosas distintas en este momento hay muchos casos sobre todo en Brasil que son epidemias por ganas y acá en las tendencias también estamos teniendo casos casos debido a la escorotricosis que se transmite al humano en vez de transmitirse a través de los esporos de Siongobifácil que están en la tierra el cato araña y la paz parasitaria del hongo transmite la enfermedad no hay teoría que yo estudié todo eso en la época pero piensen que yo yo lo que hacía era desde criar a los bandones hasta la comunicación todo o sea no el pauliano no el intermedio entonces y a partir del 83 este bueno el CONICET no me voy a poner a discutir por qué pero me mandó una amable carta en la cual decía este su informe está aprobado pero por razones de mayor complejidad no nos es posible renovarle la venta nunca supo por razones de mayor complejidad era en los periodos digitales no me iba a poner a un pericol demasiado este y entonces Ricardo consiguió que el laboratorio Janssen me dé una beca y este y yo seguí desarrollando todo eso y fueron pasando cosas ¿qué otras cosas pasaron? pasó un nuevo trenes ¿cómo pasó un tren? en el año 1982 hubo un congreso argentino de microbiología en alguna mesa de huéspedes inmuno comprometidos en la cual estaban en ese momento se produjo un cambio de infectología argentina que fue infectología de la hospital general o sea en ese momento todos los infectados iban a un hospital de aislamiento en ese momento vino esta murián de los Estados Unidos empezó en la rafael de San Antonio Lujeres y cambió el concepto de infectología y yo estuve subido a ese 30 mil entonces ¿qué pasó? en esa mesa famosa estaba en Tamulian con Bialdi Sarachean estaba de Elianquini con el infectó ahora se me fue el nombre de la cabeza que falleció el SID hace muchos años de Roncororo gracias con Alfredo Roncororo y había otra persona estaba Beljasovich con ya no me acuerdo con quién que también trabajaba y todos presentaron infecciones bacterianas asociadas y nadie tenía infecciones hipótesas nadie Ricardo estaba conmigo escuchando me dice pero no puede ser que no tengan infecciones hipótesas no puede ser no puede ser pero no tenemos no tenemos porque no se busca en ese momento y yo se los cuento con un cuentito era de caria de Estambulian una gran amiga mía que se llama Liliana Karani que es el inspector de la y un día me llama Lili y me dice ¿por qué tenés que hacer mañana a las 10 de la mañana? yo y no sé tengo que estar en la facultad bueno Estambulian te espera mañana a las 10 de la mañana y entonces pero si Estambulian te espera yo voy porque Estambulian en ese momento era o sea y era un proyecto proyecto San Antonio Güemes era un proyecto maravilloso era ustedes tienen que pensar que fue el único proyecto en este país en el cual los médicos ganábamos teníamos biblioteca y recibíamos todas las publicaciones que a ustedes se les puede ocurrir y a las 7 de la mañana ustedes iban y recibían las publicaciones y tenían dos fotocopiadoras para hacerse todas las fotocopiadoras y además de todo eso contamos con toda la infraestructura para hacer cosas bueno y entonces Daniel en ese momento me preguntaba ¿y si él me dice vos te molestas si me hablo con Ricardo? no y entonces ahí me ofreció crear un laboratorio de psicología en un hospital privado yo tenía no me acuerdo si 27 o 28 años más o menos ¿y era de él Juanes? no él era el director él era el jefe del servicio de infectología y entonces él podía tomar podía ofrecer eso la historia es que yo le dije que sí yo me dijería la pileta y entonces me dijo bueno hace una lista de lo que necesitas yo puse tres pipetas cuatro tubos y entonces me miraron todo con cara al boludo como diciendo ¿cómo eso? claro me dijo vos no estás en la facultad claro vos tenés alguien que te va a hacer los medios discutivos tenés alguien que te va a molestar las pipetas tenés alguien que te va a lavar los tubos entonces bueno fue para mí fue para mí la historia es que monté el laboratorio y empecé a trabajar y en ese primer año de trabajo o sea el sanatorio en ese momento tenía un servicio de onco y matología de primer nivel tenía un centro de trasplante renal tenía cirugía cambio hospital todo lo que uno pudo pensar y lo tenía algo maravilloso que era un tomógrafo ¿qué sabe lo que tenía que pedir una tomografía computada en el año 1983 y cada dos horas tener la tomografía delante era casi maravilloso la historia es que todo eso pasó y se dio una una conjunción de cosas bueno ese primer año es 20 perquilos 20 perquilos que vuelve de segundo control la relación era un conmatológicos ¿por qué? porque había este tipo de pacientes y de ahí en adelante un tetorno de vida había de todo pero ¿qué es lo que ocurrió? en ese momento las enfermedades son conmatológicas empezaron a tener tratamientos las leucemias hasta ese momento se volvían más del 80% de los tipos que tenían leucemias en ese momento con la aparición de las nuevas drogas para el tratamiento de las leucemias la mortalidad había bajado al 50% y se me decían ¿saben qué? se muera casi todo se muera la mitad es enorme pero claro esa droga hacía este tipo pierda su capacidad de defensa ¿qué es lo que ocurrió más o menos para esa misma época? aparece en Cilio y el sanatorio fue uno de los primeros lugares privados donde se empezaron a orientar a los pacientes con CIL y entonces bueno ahí les puse simplemente el porcentaje cuántos pacientes o sea cuáles son las enfermedades hipócritas que hicieron estos pacientes y ahí les puse que el neumocitis es algo que se recibió de oro y es así el neumocitis era el reino de los parasitólogos sacaron ¿eh? sacaron bueno yo después dejaron pero bueno parece ser que no parece ser que habíamos cambiado entonces ahí empezó a haber una cantidad de cosas y empezó a haber una cantidad de avances también en el viejo más o menos en esa época empieza también a desarrollar la biología molecular y empieza empezamos a pensar un poco en hongos entonces hubo que transformar o sea a la gente hubo que enseñarle a los médicos que enseñarles mi cosas y nosotros en esa época daban cursos para graduados para todo enseñándole a la gente que piense en hongos porque a diferencia de otras patologías la micosis no tienen signos sintomatología que les sea pató ¿qué es lo que ocurre? en esos años en esos primeros años empieza a ocurrir otro grupo que es eso que está ahí que dice la resistencia secundaria de los hongos y el género ¿por qué? porque el 80% de los pacientes con SIDA tenían candidiasis y todos esos pacientes eran tratados con gluconexodo y entonces se empieza a ver algo que en ese momento desconocían nosotros sabíamos que había hongos que tenían resistencia primaria a los antinicóticos pero no sabíamos que había hongos que tenían resistencia y ahí empezamos a aprender como para ustedes eran una idea cuando se empezó a usar el corazón se usaban 50 miligramos por día a los 4 años para obtener la misma eficacia había que utilizar 200 miligramos por día ustedes piensen que la explosión de pacientes con SIDA en el mundo fue muy grande y la explosión de la glicosis acompañó 80% de pacientes con SIDA en el mundo tenían anteriores que los mataban yo no les puedo explicar la desesperación que era haber un tipo de ruido en la boca y que tenga era todo blanco porque ustedes veían y se metía en el software y el tipo ese se moría de hambre era una cosa terrible pero realmente terrible para los que vimos los médicos que vivimos en esa época de SIDA fue algo realmente difícil entonces surgieron esos problemas empiezan a surgir ¿por qué? porque persisten internaciones coronadas entonces ¿qué pasaba? siempre las glicosis no son enfermedades las glicosis no son enfermedades abundantes son enfermedades que vienen después después cuando viene el tema pero vienen después entonces empezamos a tener infecciones introspitales en el sanatorio en el sanatorio huemes además de tener todo eso que teníamos por ejemplo yo le voy a contar una experiencia que fue personal nosotros tenemos un centro de neonatología y fue el primer lugar donde se hicieron se hizo embarazos in vitro en la Argentina en un momento como producto de esas inseminaciones y esos embarazos in vitro nacieron cinco chiritos cinco quintillizos los quintillizos que eran como un bife de chorizo pero bien de chorizo pesada y los cinco hicieron candidias entonces yo estaba ahí no tuve más remedio que bueno los cinco sobrevivieron a la candidias en general que por tolerancia otro un día le comentó más eso pero comenté se den cuenta pero ¿qué es lo que pasó? hubo que hacer un estudio para ver cómo era que los cinco tenían cáncer y entonces ¿qué empezamos a ver? empezamos a ver que había enfermeras que tenían unicomicosis y entonces empezamos a ver que surgía algo que ya para las bacterias se conocía un montón para esa época eran las infecciones sindromiales y la transmisión de infección de infección intrahospital por la aportación de la mano del personal bueno todo eso fue avanzando más o menos pocos años después apareció la biología molecular y entonces cuando aparece el diagnóstico por biología molecular en muchas disciplinas microbiológicas fue muy rápido el desarrollo pero ¿por qué? porque los virus eran los virus eran los virus las bacterias tenían una molécula de ADN ahora los hongos tenían varias moléculas de ADN porque los hongos pueden tener entre 2 16 y algunos dicen que hasta 32 cromosomas entonces la cosa era un poco más compleja pero ¿qué es lo que fue surgiendo? fue surgiendo y fue teniendo utilidad esa biología molecular en que en la dignificación de hongos en el estudio de los brotes que fue muy importante más del día de hoy hacemos esos estudios se hacen esos estudios ahora decimos no yo solo hundí dos esposas y en el diagnóstico de las infecciones nicóticas a diferencia de lo que pasó en otras cosas todavía hoy es bastante difícil porque la mayoría de los miembros que se utilizan son dejados para la extracción y entonces de la ADN entonces todavía es difícil tener todo pero sí fue importante ir aprendiendo otras cosas el diagnóstico micológico siempre fue algo bastante manual que dependía del ojo del operador y del cultivo y de todas esas cosas pero con el avance de todo eso o sea cada vez en otras principales microveloquias empezó a hacerse el diagnóstico a través de la analogía molecular o de la búsqueda de biomarcadores que existían y que eran mucho más fáciles bueno en la micología también empezaron a utilizarse el diagnóstico quizás en la micología el kit más viejo de todos es la búsqueda de antígenos de criptococcus a través de técnicas de 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 aluminación de partículas de lácteos es al finísimo yo entre en ese momento pedí que me compren un kit y ya ya existía ese kit así que estoy hablando de los años 19 o 80 y entonces pero después de ahí fueron surgiendo otras cosas pero no a gran velocidad y hoy contamos con técnicas celulócticas con técnicas cromatográficas para este la detención de antígenos fúngicos que nos permiten hacer diagnóstico precoz pero para qué para un ilimitado grupo de enfermedades por ejemplo en carne sirven esas técnicas aún hoy pocos sirven en histoplasmas sirven en aspergillus sirven en histococcus sirven en técnicas panfúgicas pero todavía estamos en todo eso y siguió evolucionando la infección de enfermedad hipótica en el año en el año 2010 aparece la primera comunicación de un hospital de Japón en el cual hay ganas de la cándida auris la cándida auris apareció en los diarios acá muchas veces o sea la cándida auris es una cándida que es resistente a casi la totalidad de los antinipósicos conocidos de tal manera que los pacientes que tienen cándida auris en general tienen un certificado de función en la mano y entonces es muy difícil de manejar y además produce brotes intrapitales entonces empezó en Japón fue la primera la primera es la misma fue en Japón y se expandió al mundo hoy tenemos cándida auris en todo el mundo entonces eso es algo que fue importante y además lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que más o menos también a comienzos del siglo XXI un poquito más adelante empezaron a usarse biológicos para el tratamiento de enfermedades de una gran cantidad de enfermedades y entonces esos biológicos muchos de esos biológicos muchos son anticuerpos monoclonales entonces ¿qué hacen? alteran el factor el factor el factor el factor de necrosis morales las necrosis en general se defienden a través de un mecanismo de respuesta del factor huevo-rolivo y entonces es lo que ocurre empiezan a aparecer asociados a los tratamientos infecciones fúmplicas porque lo único que había al principio le daban antiponicotivina para evitar que no tengan tuberculosis pero después se dieron cuenta que además no se pueden tener burocos entre ellas las mitosis sistémicas endémicas ocupan un lugar muy importante la enfermedad fibroquística se las traigo porque es una enfermedad que tiene mucha importancia un millón uno por cada millón de chicos vivos nacen con la enfermedad fibroquística que es una enfermedad en la cual la alteración una de las alteraciones más importantes es la alteración de la secreción de sulfatante pulmonar y estos pacientes hacían infecciones por cárfilo infecciones por ser humano infecciones por estilotropomona y que más infecciones útiles 30% de estos pacientes hacían aspergilosis pulmonar invasiva mientras que las infecciones anteriores por bacterias que yo les digo permitían su única posibilidad de la pérdida que era el plasante del pulmón en el momento que aparecía el hongo el paciente no tenía hongo entonces era una cosa muy importante las infecciones en estos pacientes hoy el mundo cambió de tal manera que la cantidad de irritaciones y lo que hacen es mejorar el estado respiratorio del paciente y las infecciones por hongos son una rareza de estos pacientes pero tienen que tener mucho daño para que esto se vea por eso si ustedes se van empiezan a ver van a ver que la estadística baja brutalmente y después aparece la pandemia del SIDA y con la pandemia del SIDA dijimos agarrémonos es un virus ataca los pulmones que tenemos que ver los micólogos hasta que los micólogos tuvimos que empezar a ver qué era lo que hacía eran pacientes con internación prolongada en unidades de cuidados intensivos entonces que tenían calidades y sistemas eran pacientes que tenían un gran compromiso de su mecánica respiratoria entonces que tenían aspertilosis y mucologuosis y entonces apareció el hongo negro que mataba a los pacientes con COVID bueno nosotros estuvimos acá pero no fue importante el sitio donde realmente hubo muchos pacientes con COVID y mucologuosis fue la línea en la Argentina sí tuvimos mucha mucologuosis mucha ataca y yo he tenido consultas de terapias intensivas donde ha habido brotes de ataca y dosis y había que buscarlos entonces ahí se mezcló lo de la cosa epidemiológica con la enfermedad de los pacientes entonces nosotros cuando usted pasó de centro de glicología durante todo ese tiempo y nosotros seguimos estudiando guantes experimentales para diferentes mucoses y empezamos a tratarnos con las nuevas drogas pero y lo que usted tiene que pensar que hasta como dice la biopositiva la llegada del siglo XXI nosotros contábamos por anfotelicina y traconazol terminafina que solo servía para el tratamiento de los malditos de los malditos ticoconazol fluconazol y se acabó eso era todo lo que dice entonces cuando la llegada del siglo XXI y por eso nosotros seguimos trabajando por el desempeñamentario empezaron a aparecer los triasólicos de segunda generación que fue con el boriconazol y esposa con azol y hoy muchos años después se agregó un tercero que es el disautonazol y apareció la sequinocandina las sequinocandina fueron las primeras drogas antinicóticas que no actuaban sobre la síntesis de la pared celular de la membrana citoplasmática del hongo sino que inhibían la síntesis de la pared celular y entonces ¿qué es lo que pasó? ahí empezó una revolución ¿pero para qué sirve? sirve solamente para cada medida sirve para hacer filosis en permanencia entonces es muy eliminado y no hay desarrollo de muchas nuevas víctimas por eso que esto es importante después que fue en mi vida seguimos en mi vida docente de grado y de posgrado hasta en 2008 vimos el curso de lipología que se había empezado a dar en 2008 la facultad de medicina perdió el gas muy bien entonces cuando perdimos el gas el director del centro de biología que venía a hacer yo decía yo no puedo decir a un tipo que viene de ningún lugar del mundo que la facultad de medicina aunque hacía Buenos Aires no tiene gas y tiene que usar el chelito a salvo entonces no se dio más esa inclusión y en el año 2012 tuvimos la suerte de que se pudo hacer un acuerdo con la gente de la Universidad del Oriente y se pudo empezar a hacer la maestría de medicología médica que se da en este año está por empezar así que eso es todo lo que yo les quería contar que creo que es importante así que además de Victoria es un repaso de medicología en el país se pueden hacer combinaciones y con algunas hay sinergias el problema es el un tratamiento mensual de bonitonazón cualquiera de hoy son alrededor de 700 o un millón de pesos los pagamos todos porque eso se paga a través del PMI el PMI es el plan médico obligatorio entonces todo ese dinero que las repagas los hospitales se devuelve a través del plan médico obligatorio que lo van garantizando si tengo dos preguntas la primera es en cuanto a por ejemplo cuando hay brotes en hospitales imagino que sea más difícil de realizar un brote bueno no sé si más pero las afueras no están como en el aire a ver cuáles son los brotes más importantes los brotes más importantes en general son los brotes de cambio entonces en general ahí lo que vas a hacer primero el concepto del brote es distinto al concepto del brote de bacteria en las bacterias aparecen 25 casos en 5 días y entonces lo saben rápidamente acá el brote es porque aparecieron 5 casos 6 casos en un mes esa es la diferencia entonces uno tiene que estar más alerta en general todo lo que tiene que ver tiene que ver con el control ambiental porque los esporos lo que hay que ver es que uno tiene que tener en cuenta qué es lo que pasa con los esporos ambientales hace unos 15 años atrás en el Emily Anderson apareció un brote de fusarios en donde en la unidad de trasplante ¿ustedes tienen idea cuántos trasplantes de poder hacer entre 80 y 100 bien es un hospital que funciona a presión positiva mirá que yo siempre le decía le digo a la gente ¿ustedes vieron cuando el doctor House entra que se abren las puertas solas y que hay una cortina de aire ¿por qué? porque son hospitales que funcionan a presión positiva para evitar la entrada de lo que está afuera por eso está en el medio jardín y no pasa nada bien y bueno la historia es que este brote de fusariosis se produjo porque lo fusario estaba en el agua ¿y qué pasaba? él dijo que estaba internado en una unidad que tenía filtro sepa y que estaba cuidado por todo lo costaba y cuando se luchaban los aerosoles que producían eran aerosoles llenos de borros de fusano entonces fue ahí donde se dio o sea el tipo que estudió todo esto para hacer el nombre empezó a decir a la gente que está internada con neutropenia severa se prolonga no se lo baña más entonces ¿qué hizo el tipo? ¿vieron esas? ahora es muy común que hay como toallitas que ustedes las mojan y se las pasan por el cuerpo para bañarse bueno ellos lo inventaron ellos en ese momento porque no podían bañar más a los pacientes después o sea por supuesto que también surgió la historia de la minierta de nuestro país la hierba y todos los lugares donde podía haber muchos coros de odio que no se pueden usar en estos pacientes pero esto como para qué viste esto es lo que vos dices cuando apareció este brote de espertilosis que fue la medicina lo que hicimos fue analizar los filtros de aire no encontramos nada y lo que ocurre el primer brote que yo me acuerdo haber estudiado de hongos filamentosos lo tuvimos en la unidad de trasplante cardíaco del sanatorio que tuvimos un brote de celopole cuántos pacientes eran tres pacientes uno que tenía en el corazón trasplantado el otro que lo tenía en la herida y el tercero que se dieron pulmón entonces pero alcanzó y sobró porque no existía más o menos en el término de un mes bueno la historia es que el celopole es resistente a la enfotelicina B entonces no teníamos con qué dar porque en ese momento lo único que teníamos para dar conforme el dobelo era enfotelicina B bien entonces ahí estudiamos y el sanatorio tenía un aire condicionado en la central así que yo me acuerdo que con un colega que trabajábamos en ese momento ahí nos metimos adentro de los tubos de aire condicionado a buscar los filtros para cultivar los filtros entonces pero claro había que balizar había que encontrar el celopole saber cuánto había así que lo que hicimos fue lo que decían las técnicas internacionales sacar el filtro reportar 10 centímetros cuadrados sumergirnos en 100 mililitros de agua de entidad de agitarlo sacarlo hacer ilusiones crecientes sembrarnos en placa y lo que era lo que decían un laburo infame pero fue divertido en el momento que lo hicimos pero bueno eso es lo que pasa y no encontrar no por supuesto nunca los encontrar o sea lo del fusarium sí porque fue fácil el fusarium además produce biofilm en los caños entonces cuando Elías Ananis cuando Elías Ananis se pone a estudiar los caños encuentra así como miren los biofilms que ustedes los ven como una gelatina bueno él encuentra esas grandes gelatinas adentro de los caños de agua ¿sí? y todas esas gelatinas que eran fusarium entonces imagínense la carga que tenía ese ese agua bueno entonces por eso es que todo esto es es más complejo de estudiar eso ¿no? Tres pacientes del corazón de herida y del fútbol el corazón se murió la herida quirúrgica ¿por la infección o por la por la infección narcótica? el equipo había salido de la planta espectacular maravilloso y de igual empezó a hacer fiebre empezó y hizo un derrame perical me mandan a la infección del derrame y yo veo mis dios voy y le digo a los tipos que estaban a cargo de él que no me querían creí que el fusarium creó un fusarium le digo que el fusarium no me querían llaman la infección evolucionó con cirugía bastante bien decimos hacer una actualética y se estuvo bien y el otro del mundo también o sea porque hizo una bien por su sangre ¿y dónde piensas que vino el rombo? yo no te coincide yo me estoy hablando de historia muy antigua el fusarium está ampliamente distribuido o sea además el fusarium para nosotros es un problema por otra cosa ustedes saben que los granos en la Argentina para poder exportar granos en la Argentina lo que hay que saber es cuál es el porcentaje de aflatoxinas y cuál es el porcentaje de ser las aflatoxinas son producidas por aspartinos fundamentalmente efectos inflados y las seroliononas son producidas por fusarium si eso se mide en partes por millón si a lo mejor aparece en la cantidad pero todo lo que no se puede exportar porque tiene nada la contaminación con toxinas fúmicas lo comemos nosotros sí, sí es así es así ¿eso qué consecuencias puede tener? todavía hoy no se sabe muy bien qué es lo que pasa con eso o sea en efecto de las toxinas fúmicas hay muchas teorías pero no se sabe muy bien qué es lo que hace ese tipo de exotoxinas la otra pregunta que tenía era toda la subcompensación y metoprimina para algunos ojos se usa para otros y la única utilidad que tiene es el tratamiento de la histoclasmosis argentina la histoclasmosis argentina y la paracocidioide o glicosis sudamericana el paracocidioide el paracocidioide que está acá que es el paracocidioide lúxido en más paracocidioide brasileño y bueno en el nombre de los ojos y el servicio que se identificó todo hay una buena significación por ejemplo que la partida fumigada no es más yo no la partida fumigada es un complejo es un complejo que tiene más de 20 especies la cándida para psilosis no es más eso la cándida es la complejo psilosis que tiene tres diferentes la cándida glabrata no es más la cándida glabrata es el complejo glabrata pero que así debo seguir nombrando un montón de cosas pero bueno pero lo importante es saber que en algunos de esos casos sabemos que por ejemplo en el caso del aspergillus existe hay un aspergillus que tiene mayor resistencia a los antimicóticos y entonces es muy importante saber o sea con T no meten en el microscopio son todos iguales todos tienen una cara de los virus fumigados sin embargo si ustedes lo tienen molécula la cosa no es la misma si ustedes lo someten a un maldito también pueden saber cuáles son esas subespecies entonces todo eso aporta al futuro de las cosas lo que ocurre es que lamentablemente de la psicología lo que no tenemos son nuevos científicos por ejemplo yo la soy de la psicología y la trato igual hoy que hace 35 años atrás ¿por qué? ¿por qué? a ver yo puedo decir a un tipo que se gaste no sé 5.000 pesos por mes 10.000 pesos por mes en un antiguo o todos son caros ahora no puedo decir que se gaste un millón de pesos en morir corazón porque vas a sacar cagada si con mi cosa no va a invertir esa plaza bueno y no existe otra cosa por suerte todavía en los dermatófitos hay muy poca expresión de resistencia por suerte así que bueno los antinicóticos son medicamentos de nicho entonces el desarrollo de nuevos antinicóticos hace ya unos cuantos años atrás el director de un laboratorio multinacional importante me dijo mirá nada se va a desarrollar sino va a dejar de ganancia billones billones de dólares bueno entonces tampoco hay un desarrollo de antinicóticos en general ¿por qué? y por eso porque no dejan billones la cadencia que ninguna no da billones roche por ejemplo que era un productor de drogas para muchas cosas ¿qué es lo que hace el dinero en el interior billones porque no da no da lo que hace no da perdón billones le puedo desmontear preguntar billones ¿cómo le va doctora? ¿qué dice? ¿cómo le va? bueno este primero yo quería decir que que tuviste el gran papel de llamar la atención sobre los hongos que para mí hasta ese momento solamente habían sido contaminantes de los cultivos de células para mí, digamos, como viróloga eran un problema terrible y lo único que existía era la micosis de la piel pero realmente todo el trabajo que has podido hacer y que has podido seguir con todas las complicaciones ha sido muy importante yo lo que te quería preguntar ¿no se puede usar el Malditov para el diagnóstico micológico? se usa el Malditov para el diagnóstico micológico no para el diagnóstico, sino para la identificación lo que ocurre es que todo depende de la cantidad de información que tenga el Malditov cargado entonces al principio el Malditov tenía muy poca información micológica hoy tiene mucha más entonces se puede utilizar para buscar otro tipo de cosas por eso todas las subvariantes de aspergillus y todo eso es información que hay que cargar para que pueda llegar a poder sí, sí, se usa se usa ¿eh? acá, donde el Malditov donde todos los pueblos del Malditov se hacen se usa primero muchas gracias por escucharla la duda que le debería preguntar es ¿cuál es la situación de cándida Auris acá en nuestro país? vos sabés que eso es muy difícil de saber porque aparentemente no tendríamos algún aislamiento de cándida Auris pero yo creo que no debe ser así primero porque no hay una las cándidas no son las infecciones públicas no son de denuncia obligatoria segundo no hay muchos lugares donde se fijan tercero tenemos cándida Auris en Uruguay y en Brasil así que en West Virginia entonces es muy difícil que en Buenos Aires no haya entonces por ahí no hay ninguna publicación ¿no? pero bueno pero que debe haber yo estoy seguro no lo está buscando ¿eh? no lo está buscando es que no lo está buscando yo creo que son hallazgos o sea cuando vos buscas sistemáticamente algo lo terminás encontrando ¿verdad? o sea creo que por ejemplo nosotros no no teníamos muchos lugares donde ser sensibilidad de nicótica y la sensibilidad de nicótica digamos empezó a hacerse más con la aparición de los métodos automatizados de diagnósticos y ahí empezó a hacerse ¿por qué? porque no hay pero que además si ustedes quieren tener el patrón para saber a qué sensible o a qué resistente lo tienen que mandar al valor para lo único que está realmente claro es para cántida entonces si ustedes quieren saber para qué está realmente definido la sensibilidad es sensible y qué resistente es para cántida y para algunas especies de cántida el resto de los hongos no existen valores de corte que ustedes no puedan servir entonces uno hace la sensibilidad pero sobre todo la hace para alimentarse además como tampoco tiene mucho colectivo entre los medicamentos entonces ya sabés que si vas a tener un aspartilus el boriconazol tiene capacidad de medicina sobre el aspartilus entonces le vas a dar boriconazol si vas a tener cántida y vas a empezar el tratamiento con equilocandina ¿por qué? porque es fungicida para los cántidos fundamentalmente para cántida ricas para cántida para los hongos el intermitente entonces uno tiene que lo que sí es muy importante que antes teníamos un aspartilus teníamos una cántida hoy tenemos un aspartilus con especie una cántida con especie o sea ya hemos aprendido que tenemos que seguir porque eso nos ayuda pero no es que exista la rutina en todos lados algo en un lugar donde se haga y además yo lo mando al Malbran el Malbran es un centro de investigación y que recibe ese parque de todos lados ahora el paciente a mí se me muere a los 24 horas como que ustedes tengan una idea el paciente con cántida si el tratamiento empieza dentro de las 24 horas del tiempo diagnóstico la sobrevida es del 70% a las 48 horas del diagnóstico la sobrevida es del 50% entonces yo no tengo demasiado tiempo no tengo tiempo bueno pero todas estas cosas o sea si todavía no llegué a esa primera parte tener el diagnóstico por eso cuando yo le conté lo que es en el web me decía claro o sea no lo había es perquilosis porque y porque no te lo buscaba no es porque me sentí bueno entonces esta es la historia o sea yo creo que lo mismo va a pasar yo creo con las parasitosis que es lo que más se les parece a los hombros o sea hay muy pocas con muy pocas infecciones parasitarias en UPS y uno comprometido realmente demostrado pero ¿por qué? porque todavía estamos muy grandes porque los parásitos son tan complejos como los hongos sobre todo los hongos son que es lo que más se podría ligarse al hongos y son muy complejos y entonces también es muy difícil de ver entonces ustedes no son dos mucho más niños que yo pero por ejemplo las toxoplasmosis asociadas a la SIDA eran diagnósticos que se hacían por aproximación este tipo tenía un hongos que tenía mucho y bueno por ahí tenía una psicología positiva entonces tenía una toxoplasmosis entonces tengo a darle la medicación adecuada y creo que hasta hoy porque es la verdad que digo que no sé que eso no es algo que yo diga hasta el día de hoy todavía el diagnóstico de la toxoplasmosis no es que se haya avanzado enormemente o sea si se hace en lo que empecula si podemos buscarlo de otra manera puede ser más precoz pero no avanzar pero ¿qué es eso? en eso estamos ¿no? ¿ustedes vieron lo que pasa con las Nishman por ejemplo la entera la entera la entera la vida ¿por qué? porque me produce un temor pánico yo durante muchos años yo bueno viajé mucho a resistencia por diferentes motivos yo en muchos cursos era y una cosa que veíamos en la Nishmania circunstania mucosa hoy en la Nishmania circunstania mucosa son Nishmania diseminadas y para la Nishmania así como para los hombres tampoco hay tratamiento y entonces por ejemplo en Misiones el grande pelote porque cuando se quiere hacer rife sanitario la misma Nishmania que tiene el hombre la tiene el perro entonces y las Nishmanias desarrollan resistencia rápidamente bueno al Nukandine por ejemplo y entonces ¿qué pasa? tratan a los perros las Nishmanias se hacen resistentes y cuando el hijo tiene la Nishmanias y terminada no le queda ahí entonces le puede dar la fatericina le puede dar el traconazol pero aún no y en el Dime se trata de mi colección entonces por eso es que yo creo que parte de la microbiología es de toda la vida o sea ojalá existen lo mismo que existe en hidrosis respiratorias infecciones bacterianas respiratorias que son estos kits que tiene con todo y ustedes le sacaron dos centímetros de mojo tres centímetros de sangre aparecen todo rápidamente bueno para el resto de las infecciones olvides no existen hemos terminado muy bien gracias